Hola niños y niñas, bienvenidos a Astroeducativa. Hoy hablaremos del día y de la noche. El día y la noche parecen un niño y una niña que juegan a perseguirse. Primero es día, luego es noche, luego día, luego noche, luego día y así siempre. En este video vamos a ver por qué. Mira el cielo, obsérvalo, ¿qué ves? ¿Lo puedes tocar? ¿Quieres subir, llegar muy alto? El cielo es un lugar enorme. Allí viven el sol, la luna, los planetas, las estrellas, los cometas. El lugar en que vivimos es una esfera enorme. Se llama tierra y es una esfera que gira. Y como es una esfera que gira, el sol ilumina primero un lado, luego el otro. Así tenemos el día y la noche. ¡Gracias! ¡Gracias!